Les quiero informar del acto de homenaje a la compañera Mari Sánchez. Este no será el único, este lo vamos a hacer en Suteba, La Matanza, Presidente Perón 2009-41, el miércoles primero a las 18 horas. Se hace este homenaje porque esto coincide con el primer paro que se le hizo, que hicimos los docentes hace 33 años a la dictadura militar. Por eso, más que nada, es esta coincidencia. Yo en su momento hubiese querido hablar de Mari porque, nada, yo siempre fui muy cercana, absolutamente cercana a ella en todos los sentidos. Nos conocimos hace 40 años. No pude hablar, y creo que hoy tampoco puedo hablar, porque estoy pasando también por un duelo personal, pero sé que un amigo en común, que es Enrique Borsell, habló de ella. Yo creo que ante esas personalidades, que lamentablemente hay tantas cosas que hemos perdido, que hemos perdido también a ella, bueno, las palabras a veces no son lo más significativo. Así que, bueno, les agradezco y les voy a tener al tanto de todos los homenajes que se le van a hacer a todos. Gracias. Gracias. Gracias.